En el reciente viaje realizado por el Intendente Chipolini a Buenos Aires, mantuvo diversas reuniones clave para fortalecer el desarrollo de la ciudad y la región. En la Jefatura de Gabinete, se produjo una reunión con Marina Carabajal, Subsecretaria de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, y Susana Nuti, Subsecretaria de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional. El encuentro respondió a una invitación que oportunamente fuera realizada al Intendente Termal, con miras a la participación en el programa Municipios Transparentes, del cual participan distinguidos municipios del país. Este programa prevé acercar herramientas para la obtención de certificaciones en normas y procesos de información y gestión, que va a haberse volcado en los procesos de articulación dentro del mismo Estado Municipal, que obviamente repercutirán en el funcionamiento del mismo para con los vecinos. En el Ministerio de Agroindustria, fue recibido por el Subsecretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, de Santiago Jardí. Se trataron temas vinculados a la economía departamental, especialmente relacionadas a la consolidación del Cinturón Verde Frutio Hortícola. Una de las preocupaciones del Intendente Chipolini se consideró la posibilidad de acciones conjuntas que permitan afianzar esta herramienta de desarrollo local con participación de la Subsecretaría. La misma podría darse tanto en el área de asistencia técnica, como así también inversiones en infraestructura productiva para los pequeños productores del entorno local. La ciudad avanza, articulando temas de interés común con el Gobierno Nacional. Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Intendencia Chipolini. Sáenz Peña, la ciudad de la que todos somos parte. Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña.